Dime si llegue a tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el peinpe Y también traigo un saco de alegría, pa' que se impide todo aquel que no lo esté Que suene el quinto, le metí, va con la bomba bola, pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile, y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie No me digas que tu no fuiste a la rumba, si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Y vete a la fiesta, mulata, que yo te enseñé Es que si llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Para que puedas guarachar conmigo con la punta al pie Dale movimiento a la cintura como te enseñé Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Es que te busqué por Jesús María y no te encontré Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Baila lo rico mi gente, con la punta al pie Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Recuérdalo siempre mulata, con la punta suave Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Está tocando la gloria, pa' que baile usted Bailé con la punta al pie, gocé con la punta al pie Bailé Bailé con la punta al pie